Hola, hoy te comparto una idea para utilizar tus retazos de tela. Cualquier cosa es válida si tenemos la suficiente destreza e imaginación para convertir esas telas en algo con encanto. Para hacer esta bolsa necesitaremos muchas tiras de tela, de los tipos y colores que tengas. Con ellas haremos todas las trenzas posibles para formar nuestra bolsa. Iniciaremos formando la tapa de nuestra bolsa. Para ello uniremos las tiras de tal modo que formemos una letra U y así consecutivamente hasta formar la tapa del tamaño que tú quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que tenemos la tapa de nuestra bolsa formaremos el cuerpo de esta. Esta vez uniremos las tiras en forma de ondas hasta obtener un cuadrado para la bolsa. ¡Gracias! 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 Ya que tenemos el cuerpo de la bolsa lo uniremos a la solapa o tapa de esta. ¡Gracias! 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 Ahora solo faltarán los costados de nuestra bolsa. Para esto formaremos dos óvalos para cada extremo, girando y uniendo la trenza hasta obtener el tamaño adecuado y lo uniremos al costado de nuestra bolsa. Y listo, tenemos nuestra bolsa única y casual, lista para cualquier ocasión. Tú puedes hacer la combinación de colores que prefieras. Yo decidí añadirle una cadena para hacerla ver más elegante. Aprovechar esos pequeños retazos puede ser a partir de ahora tu nueva manualidad y pasatiempo. Espero que de verdad les haya gustado mucho este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye!